Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo nuevamente. Como ya saben, mi nombre es Isela y les traigo un vídeo nuevo. En esta ocasión les voy a hablar de este perfumito que ya les había mostrado en un vídeo anterior. Se trata de Blue and Blue for Hair de Saison. Este perfumito pertenece al catálogo de Saison y me gusta muchísimo porque es un perfume que siempre he tenido conmigo. No este en específico, sino el aroma. Desde que lo conocí, siempre lo he comprado varias veces porque definitivamente siento que es un aroma que vale la pena conocer. Y que si no lo han probado, realmente pruébenlo porque es un aroma que creo que puede gustarle a la mayoría de las personas. Es un aroma para mí versátil y muy alegre, muy femenino. Y pues bueno, voy a empezar a contarles. Este perfumito en catálogo tiene un precio de $230, me parece. Y lo pueden encontrar en promoción hasta en $130 pesos. Puede ser ahí en donde pueden aprovechar para conocerlo si no están muy convencidas de querer adquirirlo. Había escuchado comentarios de personas que dicen que este aroma se les hace un poco unisex o masculino. Pero no conozco a fondo la versión de caballero porque este también existe la versión de caballero. Pero siento que no es tanto como para caballero. Sí pudiera sentirse un poquito unisex. Pero siento que esto ya es dependiendo del pH de la persona y de sus gustos. O a lo que ellos tengan como en referencia a lo que es unisex. Y pues bueno, este perfumito como pueden ver, viene en esta cajita que es una cajita de cartón. Es una caja muy sencilla. Es de 75 mililitros y viene así simulando un gin. La caja es muy bonita, aunque es muy sencilla, pero es muy bonita. El perfume, no sé qué es un agua de perfume, viene en esta presentación. Es un envase de cristal y viene así con su líquido azul. Su atomizador es plateado y pues viene así sin tapa. Y sería este. Les comento, este perfume tiene una duración de 4 a 6 horas. Muy marcado. Ya conforme van pasando las horas se va sintiendo un poco menos. Y yo en lo personal pienso que es volver a reaplicar. Es una situación que no me molesta. Y su estela es moderada. No es tan pesada y tampoco es tan suave. Para mí este es un aroma fresco, divertido. Es un aroma súper frutal. Y me gusta mucho porque este perfume siento que es como versátil. En el sentido de que lo puedes usar casi todo el año. A excepción del invierno. Que siento que en temporada de frío como que su aroma no resalta tanto. Pero esas son como las temporadas en las que para mí es más delicioso llevarlo. Y también siento que es un perfume versátil. A pesar de que no lo siento que sea como para un público en específico. Siento que lo puede llevar cualquier persona. Desde una persona joven a una persona un poco más grande. Aunque yo creo que los aromas no definen a una persona por su edad. Y que no es como que tenga que ser una regla la edad en la que lo quieran portar. Eso es algo que está muy comentado. Creo ya en muchos videos de muchas personas. Pero bueno. Este es un aroma que veo en cualquier persona de cualquier tipo de edad. Una persona que sea alegre, divertida, con una personalidad muy chispeante. Siento que este aroma es como muy adecuado para este tipo de personas. Pero si a ti te gusta, aunque seas como yo. Una persona medio seria. Pues creo que es bueno. Y aparte de este perfume, les digo también siento que es como un aroma que no es necesariamente para la noche o para el día. Siento que en la ocasión en que lo lleves, si se llevan bien, si hacen buen clic. Creo que es un aroma que es súper rico al olfato propio y al ajeno. Entonces, es un aroma que realmente me gusta y que se los recomiendo ampliamente. Es afrutadito, dulcecito, nada fuerte, nada tan poco sutil. Es algo medio, por eso me gusta. Y pues bueno. ¿Qué más puedo decirles? Que este realmente es uno de mis favoritos de Saison. Y si ustedes no lo han probado y esta reseña les sirve de algo, espero que les guste. Y pues bueno. Eso es todo por hoy. Espero verlos en el siguiente video. Si es así, regálenme su like si este video les gustó. Y si quieren suscribirse, están invitados a que se suscriban. Y bueno, también como saben, sus comentarios son muy importantes. Entonces, si quieren dejar algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia, pues déjenmelo saber. Y eso es todo. Espero verlos pronto. Nos vemos. Hasta pronto.